Lo siguiente es una parodia hecha por fans sin fines de lucro. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball JT, son todas propiedad de Funimation, Toy Animation y el creador de llama. Por favor, apoya las ventas oficiales. ¡Ay no! ¡Mi plantación de marihuana! ¡Antigo zanahorias! Sí, zanahorias. Sí. Voy a hacer lo que cualquier persona se trata haría en este momento. Cargar mi escopeta. Hola y bienvenido a la Tierra, con bar abierto. ¡Santa mierda, Sonic el erizo! Ah no, es un alienígena. ¡Santa mierda, un alienígena! Por fin este planeta ha muerto. Espera, ¿pero qué mierda? ¡Maldito Kakaroto, la cagaste! Maldita sea, sabía que debíamos haber mandado a atarles. ¡Di algo genial para que no vea! ¡Que me cajere! ¡Escucha! Eres un genio, granjero. ¡Eres un genio! Ah, mírenlo. Cree que es gente. ¿Cuál es tu nivel de poder, pequeño humano? ¡Cinco! ¡No! ¡Malo! ¡Humano, malo! ¡Qué buen viaje! ¡Ahora ven aquí! ¡Y dime que lo lamentas! ¡Humano! ¡Humano! Así que por eso papá decía que no podía tener un podós. ¡Humano! 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 Gracias.